Números de la suerte, números para hoy, viernes 21 de mayo. Pero antes de presentar o exponer los números para hoy, viernes 21 de mayo, quiero preguntar, quiero preguntar, ¿Quién te dio el Palé 59-11? ¿Quién te dio el 59 mayor? ¿Quién te dio el 59 mayor? ¿Quién te dio el 38 mayor? ¿Quién te dio el Super Palé 38-77? ¿Quién te dio el 77 mayor? ¿Quién te dio el 01 mayor? En menos de 24 horas, en menos de 24 horas. Por favor, mis queridos seguidores, por favor, público querido, hagan aquí sus comentarios. Dejen sus comentarios. Les dije que no voy a estar cantando bingo, no voy a estar cantando bingo, ni bingo, ni bingo. No voy a estar en eso. Yo quiero que sean ustedes, los que me están mirando, que comenten aquí en la caja de comentarios quién es el que tiene la fórmula, quién es el que tiene el secreto y quién es el que tiene el conocimiento. Les comenté en videos anteriores que mis amigos, los extraterrestres, me dijeron guardad silencio, guardad silencio, Alexander Cardini. Y que sea el pueblo que hable, que sea el pueblo que deje los comentarios. Entonces, mis queridos seguidores, vamos a esto. Llegó la hora, llegó la hora y llegó el momento que tanto todos ustedes esperan. El momento de poner atención, el momento de buscar lápiz y papel para que tengan anotado esta sincronización de números que día a día les estoy entregando. Video tras video, video tras video. Números que son analizados de manera muy minuciosa por diferentes fórmulas, técnicas y estrategias de la numerología para obtener los números que más salen, los números que más repiten, los números con mayor probabilidad de ganar, los números para hoy de Alexander Cardini. Válidos para todos los signos de El Zodíaco. Y mis queridos seguidores, estoy mirando muchas visualizaciones, altas cantidades de visualizaciones, videos tras videos, pero estoy mirando que todavía hay una gran parte que aún no le da me gusta al video. No le da me gusta al video, pero se están llenando los bolsillos día tras día. Van y buscan lo que dan los números, resuelven lo que solamente se puede resolver con dinero y todavía vuelven al video y no le dan me gusta. Por favor, mis queridos seguidores, aprendan a ser agradecidos, aprendan a dar por gracia lo que por gracia se recibe para que sigan recibiendo bendiciones que brotan desde lo más profundo de mi corazón. Así que dale me gusta, compartir el video, compartir el video, pónganlo en su Facebook, en su WhatsApp, en su story, en su grupo, compártelo con amigos, con familiares, con semejantes tuyos y suscribirse a mi canal de YouTube, activando todas las campanitas de notificaciones. Y vamos a esto, me voy, me voy, número 07, número 70. Fuerte, 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 los números que van a romper las bancas del país, los números que van a romper las bancas del país, dije 07, número 70. Mis queridos seguidores, estoy hablando de los números para hoy de Alexander Cardini, pero también recuerden que estamos hablando de los números que estamos entregando de manera gratuita para todos mis seguidores. Un cálculo matemático de manera especial para todos mis seguidores. Pero, pero, pero en las membresías, en los videos VIP, en los videos con los números VIP que estamos entregando a los miembros de mi canal, llevamos tres semanas sin fallar, llevamos tres semanas sin fallar, hicieron así en la banca con el 01, así en la banca con, bueno, mejor me voy a quedar callado porque esos números son secretos, esos números son secretos. Lo que sí que los invito a todos a unirse a las membresías aquí en mi canal de YouTube, Alexander Cardini, para que puedan recibir menos números que los que estamos presentando gratis diariamente, sobre todo los mejores, los más fuertes, las mejores posibilidades, videos de lunes a viernes durante todo un mes, las membresías aquí en mi canal son válidas durante todo un mes porque se trata de ayudar, se trata de ayudar y extenderle una mano, amiga, a todos mis seguidores que buscan los números para hoy diariamente, diariamente, y que puedan encontrar realmente lo mejor de lo mejor. Así que todos aquellos que deseen menos números y deseen dar un brinco, es decir, avanzar más rápido con menos números, pues ahí en las membresías tienen ese contenido. Menos números, estamos hablando tres a cuatro números, tres a cuatro números, y pueden unirse desde cualquier parte donde miran mis videos. Así que ya lo saben, mis queridos seguidores, mantenerse firme, no claudicar. Ya le dije a todos ustedes para que después nos digan que no se lo hemos dicho, que no le hemos venido diciendo y ya le dije a todos ustedes que en las grandes ligas se está comiendo filete, se está comiendo con grasa. Imagínese que usted hubiese sabido que ese palé 59-11 era ahí que iba a caer. Imagínese que usted hubiese sabido que el 59 era ahí que iba a caer, que el 59 era ahí que iba a caer, o que el 01 era ahí que iba a caer, o que el 38 era ahí que iba a caer, o que esa combinación perfecta, Super Palé 38-77, era así que iba a caer. Todo eso y mucho más puedes saberlo, puedes descubrirlo, pero para eso tiene que estar en las grandes ligas, en la agenda, para que se pueda explicar de manera específica cuál lotería, cuál lotería, cuál lotería, los días, los momentos clave en que tiene que hacer todo para que puedas entonces ser así a la banca de una manera contundente. Entonces, yo no entiendo, me están mirando, están mirando los números, están mirando el talento, pero para llegar a la grande liga se lo piensan. Y después dicen, yo soy pobre. Después dicen, a mí el dinero no me rinde. Después dicen, Dios le da barba a aquel que no tiene quejada. Después dicen, a mí me tienen envidia o me tienen algún mal porque yo no salgo de una. Después dicen, estoy estancado. Después dicen, tengo las deudas al cuello. Pero es que si no aprovechan las oportunidades que la vida, el universo, el creador les presenta, ¿cómo y de qué manera pretendemos salir adelante? A ver, comenten, comenten, dejen los comentarios, porque aparte de dejar aquí los números de mayor probabilidad a ganar, también yo quiero dejar un mensaje que te sirva de motivación, que te sirva de superación, que te levante el ánimo y que tú puedas ver materializado tus más exactos anhelos y deseos a través de esta gran motivación que día a día les estamos entregando. Hagan aquí los comentarios. ¡Me voy! ¡Me voy! Número 10, número 01, número 10, número 01, fuerte, 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 los números que van a romper las pancas del país en muchas partes donde ya van mis seguidores a buscar los números, no lo están encontrando ni en los centros espiritistas, ni en los centros espiritistas, y van a muchas partes y solamente le dicen, aquí no tenemos los números de Alexander Cardini, aquí no tenemos los números de Alexander Cardini. Gracias por el gran reconocimiento, porque la medida en que le dicen que no tienen los números de Alexander Cardini o que no están disponibles, es un reconocimiento que están haciendo a nuestro trabajo, a nuestro talento, al don y al gran conocimiento. Eso es un reconocimiento. ¿Por qué lo sacan del sistema? ¿Por qué lo sacan del sistema? Bueno, por lo mismo, porque hay un temor, hay un temor, tiemblan la banca, tiemblan la banca, tiemblan la banca, tienen miedo, tienen miedo, como decimos, tienen miedo. Y la cosa está que arde, la cosa está que arde. Llamen la ambulancia, mis queridos seguidores. Vamos muy bien, estoy muy contento, me siento muy bien, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Y aquellos que decían que mi canal estaba ya en el piso, estaba ya destruido, le digo, no sueñen, despierten del letargo, despierten del letargo, no sueñen. Mientras tengamos salud, mientras podamos hablar y entregar estos números para hoy, este canal seguirá representando esta bella comunidad que día a día, tras día, sigue mi contenido. Así que vamos a esto, vamos a esto, mis queridos seguidores, a darle me gusta, a darle me gusta al video. Le dije, y tengo más de un mes diciéndole que si este video alcanza 10,000 me gusta, tan pronto alcancemos en cualquier video mío 10,000 me gusta, prepárense, porque el siguiente video lo estaremos haciendo con un solo número para hoy, un solo número para hoy, ese será el día en que el vaso va a derramar la última gota de agua, ese será el día. Así que vamos a darle me gusta para que ustedes vean ese espectáculo de número, pero no quieren porque todavía hay muchos que vienen a mirar el video y no sé qué es lo que le da, darle me gusta, muchos creen que yo voy a ir al súper con un me gusta que usted le da al video, hágame el bendito favor. Mira, mira, hazme el bendito favor. Hagan la diligencia temprano, se está comiendo con grasa, se está comiendo con grasa, han dejado pasar bastantes oportunidades, día tras día, día tras día, día tras día. Lo mejor de las grandes ligas es que estás en la grande liga hasta hacer así a la banca. Muchos dicen, y si yo no le hago así a la banca. No, es que ahí es sí o sí, ahí no es que a lo mejor que tal vez o que quizás ahí en la grande liga es sí o sí, sí o sí, y hasta no hacer así a la banca estarás recibiendo el conocimiento. Y mis queridos seguidores, vamos a continuar con los números que ponen a sudar a la banca. Ay, 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 me voy, me voy, número 02, número 20, número 02, número 20, los números que ponen a temblar a la banca. Fuerte, 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 los números que van a romper las bancas del país. Ay, 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 yo estoy sintiendo una energía, estoy sintiendo una vibración, una vibración, ¿verdad? Una vibración, estoy sintiendo una vibración, amigos míos, y es que yo no sé qué es lo que pasa que cuando comenzamos a mencionar estos números siento una vibración, una vibración, ay, 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 positiva, positiva, así que a mantenernos positivos porque lo positivo atrae lo positivo. Le he comentado de que lo semejante atrae lo semejante. Eso es como, hay un refrán típicamente en mi país que dice que el que anda con cojo aprende a cojear porque lo semejante atrae lo semejante. Muchos buscan la prosperidad, todo el que está mirando este contenido, lo que está buscando una manera de solventar esas situaciones que la atormentan, esas angustias, esos problemas, esas dificultades y están mirando el contenido. Incluso, la prosperidad se puede atraer simplemente tú mirando cosas prósperas, cosas prósperas, todo lo que te rodea que sea próspero. Trata de mirar cosas prósperas, traten de mirar lo que te motive, lo que te entusiasme, lo que te eleve el espíritu y lo que te mantenga firme ni lo que no te deje claudicar. Y continuamos, mis queridos seguidores, esto no se acaba hasta que se acaba como en el béisbol, seguimos implantando un nuevo récord, vuelvo y pregunto, ¿quién te dio el Palet 59-11? Deja los comentarios. ¿Quién te dio el 59-Mayor? Deja los comentarios. ¿Quién te dio el 59-Mayor? Deja los comentarios. ¿Quién te dio el 38-Mayor? Deja los comentarios. ¿Quién te dio el 01-Mayor? Deja los comentarios. ¿Quién te dio el 77-Mayor? Deja los comentarios. ¿Quién te dio el Super Palet 38-77? Deja los comentarios. Y eso solamente en RD, sin contar que en otras partes, solamente mis seguidores dicen, ¡Bingo! 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 vingazo, vingazo, vingazo entonces mis queridos seguidores, quien es el que tiene el conocimiento quien es el que tiene el conocimiento no es en vano que tenemos aquí en mi canal de YouTube más de 448 mil suscriptores no es en vano no es en vano señores la experiencia no se improvisa no se improvisa yo soy Alexander Cardini me voy, me voy número 21, número 12 número 21, número 12 recuerden que ese es mi único whatsapp, ese es mi único whatsapp, no tengo más no tengo más, cuando hagan sus comentarios, aquellos que piensan en grande y que van a las grandes ligas, sigan las instrucciones para que puedan saber cómo llegar a las grandes ligas cómo llegar a las grandes ligas no te quedes ahí en el comentario pero no me vas a responder no me vas a contestar dígame por aquí señores sigan las instrucciones cómo pretendemos que la prosperidad toque la puerta de nuestra casa si no nos detenemos a leer cómo pretendemos que la abundancia la riqueza el éxito toque la puerta de nuestra casa si no leemos si no aprovechamos las oportunidades a ver cómo de qué manera y así tú pretendes andar en un auto así tú pretendes comprar una casa así tú pretendes solventar las deudas así tú pretendes ser rico o millonario cómo de qué manera si no leen así que los que van a las grandes ligas los que piensan en grande y van para una lotería indicada cuando mucho dos lotería indicada sigan las instrucciones esta es mi agenda mi agenda me caracteriza para los que me están mirando por primera vez los nuevos espectadores que me están mirando por primera vez de un tiempito para acá esta agenda me ha caracterizado en todos los años que llevo aquí entregando los números en mi canal de YouTube aquí se hacen unos cálculos matemáticos muy profundos que no pueden ser revelados a través de mi canal de YouTube solamente de manera privada de manera exclusiva lo escuchan lo ven lo reciben lo que hacen sus diligencias porque señores no podemos jugarnos la faja no podemos jugarnos la faja no podemos andar aquí hablando que ponle más a esta y ponle menos a aquella no podemos jugarnos la faja recuerden que somos un canal bien pero bien pero bien grande tenemos una comunidad bien grande aquí y no podemos jugarnos la faja porque después comenzarían los problemas después vienen las después comienzan las situaciones después vienen las situaciones y podríamos entonces dañar las cosas lo que sí voy a decir vamos bien y si vamos bien por qué hay que cambiar la cosa por qué tenemos que cambiar la cosa recuerden se lo dije que si usted escucha por ahí si usted escucha 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 con atención si escucha por ahí más adelante estos números que acabo de mencionar aquí en este video diga y comente esos números los dio Alexander Cardini esos números los dio Alexander Cardini señores no podemos permitir que con los números de Alexander Cardini con los números de Alexander Cardini se contamine la situación se contamina la situación y después andan cantando bingo después andan cantando bingo y diciendo que son el mejor con los números de Alexander Cardini así que si escucha estos números comente por ahí en donde usted escuche estos números esos números los dio Alexander Cardini por algo subo bien tempranito los videos para que ya el contenido queda aquí en mi canal de YouTube y mis queridos seguidores vamos a mantenernos firmes viene grasa viene mermelada gracias quiero aprovechar estos minutos para dar las gracias a todos los que se están uniendo a las membresías son bastante los que se están uniendo a las membresías aquí en mi canal de YouTube de por doquier tengo una gran cantidad de seguidores de por doquier en el mundo entero muchas gracias ustedes apoyan mi canal y yo los apoyo ustedes con el conocimiento porque en mi corazón le he dicho que no hay maldad no hay deslealtad lo que más deseo es que todos avancen que sean prósperos que estén contentos que sean espectadores felices y que sean espectadores felices y eso es lo que estamos aquí haciendo espectadores felices y contentos así que a darle me gusta a darle me gusta a darle me gusta hagan sus comentarios sigan compartiendo sigan compartiendo el video por favor vamos a compartir el video para que estas bendiciones lleguen por doquier y recuerden siempre que todos los días siempre le deseo mis bendiciones bendiciones para todos que el gran poder del Dios todopoderoso los ilumine los bendiga a todos de una manera muy abundante hoy mañana y siempre amén y me voy me voy número 49 número 94 pero por qué tiemblan la banca señores porque estos números los más fuertes del sistema ponen a temblar a la banca que es lo que está pasando santo cielo santo cielo que es lo que está pasando que es lo que está pasando por ahí comentaron lo vi lo vi lo vi yo lo vi con mis propios ojos un comentario que solamente dijeron cuando ese super palé hizo así dijeron lo dio Alexander Cardini lo dio Alexander Cardini lo dio Alexander Cardini gracias a los comentaristas que en el internet comentan mucho mi nombre y hablan de estos números que se están convirtiendo en un centro de atención de entretenimiento y un centro de atención para todos ustedes mis queridos seguidores vamos muy bien vamos muy pero muy bien no se detengan manténgase firme manténgase firme las grandes ligas la privada la que está conmigo la que duerme conmigo mi compañera inseparable y quiero decirle a los que me han estado comentando sobre mi conocimiento para que pare para que esto pare he estado recibiendo muchos comentarios mucha atención escucha escucha he estado recibiendo muchos comentarios por ahí no voy a decir por donde ni donde para que esto pare para que pare el hacer así a la banca y le digo que mi conocimiento está solamente para ayudar a los demás mi conocimiento es mío me lo dio Dios me lo aprendí lo estudié y está para ayudar a los demás no está para satisfacer a un grupo está para satisfacer a los más necesitados a los pobres a los que día con día se están en situaciones difíciles y buscan una mano amiga aquí en mi canal de YouTube así que le digo que despierten no sueñen no sueñen y esto va a continuar esto va a continuar me voy me voy número 46 número 64 número 46 número 64 fuerte 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 los números que van a romper las bancas del país recojan recojan como es como es recojan como es